que yo no voy a matar a nadie. ¿Ah, no? Usted me prometió que iba a hacer lo que sea para tener contenta a la jefe. Bien. ¿Nunca ha necesitado tener puntería? ¡No voy a descansar un segundo! ¡Hasta que ustedes paguen por todo lo que nos hicieron! ¡Lo juro por Dios y por la Virgen que me van a ayudar en este propósito! Catalina, matar gente cuesta mucha plata. Hay que contratar un sicario y pues... Yo tengo entendido que eso cuesta mucho. Necesito 50 mil dólares. Catalina, usted le urge la plata, ¿cierto? Bueno, en este momento es que se haga novia de un traqueto y el que está enamorado de usted es Gato Gordo. No tengo problema, yo me voy con Gato Gordo. Pero hay un problema. ¿Qué? Pues que a Gato Gordo le gustan así, mi amor. Gran vez. Y usted está... chata. ¿Adivine quién cayó, gatito? ¿Quién? Catalina quiere ser solo su novio. La dura, la mala. No me estás mintiendo, ¿verdad? Usted ponga la fecha que yo se la traigo. Es que este señor dice que tiene una carta que Catalina dejó antes de morirse. Algo me dice a mí que Catalina quería asegurarles el futuro a ustedes. ¿Y cómo le fue con la carta? Bien, pues ya se las entregué. Es más, yo creería que ya deben estar en camino a donde indica el mapa que está el dinero. Como no se pudo por las buenas, pues va a tocar por las malas. O usted le dice a mi hija, que es la más linda, que se muere por ella. O yo misma voy y le saco los sesos a su mamá. ¿Usted se imagina a esta señora con nueve tiros en la cabeza? Ay, no, qué pecado. No, eso sí sería muy triste. ¿Me manda a llamar? Sí. ¿Y qué es lo que me quiere decir? Usted no es más bonita que Catalina. Ay, usted nunca va a salir de aquí. ¿Cómo para qué quiere salir? ¿Para ir a contarle a todo el mundo lo que hacemos en esta finca? ¿Usted me cree bobo o qué? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Me va a matar? Perdóname, señor. ¿Pero qué le voy a perdonar, mi amor? No, mi amor, yo no la quería meter en esto. Ayúdame a salir de acá, por favor. Claro que sí, mi amor. Se lo juro que yo le voy a ayudar. Vámonos todos. Vamos a ir tan lejos, a donde sea, pero amor. ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado. ¿A ti cómo se te ocurre ayudar a escapar a Hernán Darío? ¿Robarte las camionetas? ¿Dispararle a mis hombres? ¿Te enloqueciste o qué? ¿Fue que te enloqueciste? Matás cuando se te da la gana. Corrompes al que se te da la gana. Quitás y pones cuando se te da la gana. Y vas a venir a decir que la loca soy yo. ¡Ey, parce! ¿Le dieron piso a este man? ¡Va a venir la policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señor agente, no está muerto. Tiene síndrome vitales. Rápido para el hospital. Usted se sale metiendo con mi hija. Y va a correr la misma suerte que su hermana. La misma suerte que el medicucho ese que la estaba ayudando. Y la misma suerte que va a correr Hernán Darío. Usted toca a Hernán Darío y se muere. Hernán Darío está muy bien. No se preocupe, porque es que él está muy bien tenido. Ustedes lo tienen. A ver, güey, no. Chucky, manden el acta otra vez. Y cuadren una cita con los padres de Catalina. Lo que usted diga, señor. Quiero verlos. ¿Cuándo, señor? Lo más pronto posible. Perfecto, señor, como usted diga. ¡Ah! Pero esta maña que tienen ahora de venir a dejar aquí. Cosas sin nombre ni nada. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mami? ¿Qué dice? Tenemos a O. Otica para, para más información. Llamar al 456. ¿Qué es lo que dice ahí? Debe ese número. Mire, señor. Nosotros vamos a ir a esa... Allá. A visitar a nuestro amigo Jota. Bien. Los estaremos esperando. Sí, sí, sí. Pero, pero vea. Eh... Nosotros vamos a ir, pero... Pero no... Yo tengo una condición para usted. Y es que, mire, vea. Cuando yo llegue a esa dirección, eh... Yo tengo que llamar a los cinco minutos y decirle a mi esposa que yo estoy bien. Si no, ella va a ir a dar parte de la policía. Señor, soy Marcial Barrera. El ex esposo de su hija Catalina. O sea que usted es el mismo que nos ha estado enviando... Sí. Yo soy el autor de los anónimos que contenían las actas de mi matrimonio con Catalina. La mitad de mi herencia le corresponde a mi hija, pero la otra mitad es de ustedes. ¿Y Jessica qué? Ella no tiene derecho a nada. Nunca estuvo casada conmigo. No convivimos juntos. Mi verdadera esposa es Catalina. Siempre fue Catalina. Aquí está el acta original de nuestro matrimonio. Le voy a advertir una cosa. Si yo sospecho que usted me está traicionando o que me está robando o que metió de su droga en mi ruta, lo mato. Ni modo, mi querido Robert. Nos tocó pelear con la diabla. Un agente me facilitó 80 kilos de coca para desestabilizar el imperio de la diabla. Yo se los envié a un narco llamado Gato Gordo para que le haga contropeso, para que se vuelva a su competencia. La verdad es que esa droga me la facilitó la tía. Ve, y ese hombre, ¿qué vos decís? Gato Gordo. Él sabe que vos sos de la TEA. Catalina, ¿pero qué son esas preguntas? ¿A usted qué le interesa? La doña Hilda, no se preocupe. No, no lo sabe. Solo yo trabajo encubierto con la TEA. Ninguno de los narcos sabe nada de esto. Hola, Cata. Hola, Martina. Martina, ¿me tenés noticias? Buenísimas, mi amor. En este momento estoy contando de su primera paga. ¿De verdad? Sí, esta misma tarde vas a recibir el primer anticipo de $3,000. Ve y... ¿Se puede saber quién es el señor? Mañana lo sabrás. Bueno, parce, hasta aquí llego yo. Mucha suerte en mi cuenta. ¿Cómo que hasta aquí llego yo? ¿No, señora? Vos me dijiste que me ibas a acompañar. Por favor, no me dejes sola. ¿Timbra por mí? ¿Timbra? ¿Timbra vos? Ay... Bueno... ¡Catalina! Vaya, doña Inda. Si esta niña no hace que los papás abran esa bendita carta, pues se enteran que su hijita esta... volvió una zorra. Se adentró en el oscuro mundo de la prostitución. ¿Y usted si cree que haciendo esto, Catalina va a descansar o qué? Pues... No sé, mi amor, a lo mejor sí. ¿No le parece que tiene como sentido? Mi hija está en la tierra. Y esta carta que escribió ella, pues... debe estar en la tierra también. Ay, yo no sé. ¿Ves que yo no creo en esas cosas? Usted sabe. Pero vea, si esto nos va a dejar estar tranquilos, pues hagámoslo. Listo. Usted no me está cumpliendo, Hernan Darío. Yo no voy a matar a nadie. Quedamos en que usted hace lo que yo diga. Mesa, hágame un favor. Entra al restaurante y fíjese si la señora del alcalde ya está ahí para poder entrar. ¡Impare! ¡Quieto, quédese, quieto! ¡Quédese, quieto! De rodillas. ¡Hágale! ¡Al piso! No, no sos capaz. ¡De rodillas! Dale, que vas a matar a ese hombre. No sos capaz. ¡Vámonos! Hola, Cata. Hola, Martina. ¿Y usted por qué tan perdida? ¿Perdida yo? Sí. ¿Vos que no volviste? Pues ya parecida, necesito, parce. Yo también te necesito, Martina. Necesito que me ayudes a conseguir plata. Pues qué casualidad, Catalina. ¿Qué gusto le traje platica? Gracias. Yo te aseguro que te voy a pagar hasta el último centavo. ¿Listo? Catalina, usted no me tiene que devolver nada. Esa plata es suya. ¿Cómo que es mía? Deje la bobada, Catalina. Lo que pasa es que yo puse dos condiciones y él no las quiso cumplir. ¿Y se puede saber cuáles son esas dos condiciones, Catalina? Que yo no me opero y que necesito 20 mil dólares. Catalina, ¿cuándo es que usted va a aterrizar? ¿20 mil es mucha plata? Eso es lo que yo necesito. Yo ya tomé la determinación que si voy a entregar mi virginidad a un hombre que yo no amo, pues es para poder cumplir mi plan. Y vos no tenés que saber cuál es. ¿Y qué dices si te aceptamos las dos condiciones? Pero eso sí, vengo por usted mañana, ¿bueno? Mañana voy para Bogotá. ¿Y qué va a hacer usted en Bogotá? Voy a conocer el asesino de mi hermana. ¿No me diga que usted es la hermana de la señora Catalina? Yo no solamente soy la hermana de Catalina. Yo también me llamo Catalina y tengo las mismas ganas o más que usted y que mi hermana han tenido de matar a la diabla. Contrate a un sicario para que me matara. ¿Es usted? ¿Es usted?